Canal 6 TV 568 alumnos de la Escuela Primaria Benita Galeana de la Colonia América II Sección en el municipio de Valle de Chalco se vieron beneficiados con la entrega oficial de una cancha de usos múltiples. En el marco de la clausura de fin de cursos, la representante del COSICOBI, María Eugenia Rincón Romero, mencionó que gracias a estos apoyos gestionados en el 2015, los alumnos ya cuentan con un espacio digno donde podrán realizar diversas actividades, tanto cívicas como deportivas. Ya la han usado y se ven contentos, le da otro aspecto a la escuela y sobre todo para beneficio de ellos. Sin embargo, también destacó la necesidad de más apoyos para la primaria Benita Galeana. Todo lo que le falta por pavimento, porque sí, cuando llueve es muy complicado para ellos, pues en toda la parte de atrás sí les haría falta pavimento y un poco más de drenaje, porque también se le encharca mucho la escuela. También andaban checando lo de la techumbre, de lo que es también el área de las canchas, andaban checando y otras construcciones de otras aulas, porque sí también ya hace falta, ha crecido ya el padrón de los niños, o sea, ya tenemos más niños y sí hace falta más. Cabe señalar que la cancha de usos múltiples se realizó con una inversión de 497.793 pesos del programa Deporte, que busca fomentar la actividad física en espacios dignos y de calidad en las escuelas. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.